Hola amigos de Perú 21, vamos con las noticias de la tarde porque el gobierno ya le remitió al Congreso el proyecto de ley orgánica para la conformación de la Junta Nacional de Justicia, la entidad que sustituirá a lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura y la cual ha sido una de las tres reformas aprobadas el pasado 9 de diciembre en el referéndum. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha señalado que espera que este proyecto se vea en la legislatura extraordinaria que convocó el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, que durará hasta el 30 de enero del 2019. Y todo parece que se va a ser el caso ya que el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, señaló en una conferencia de prensa que este proyecto tiene prioridad. Vamos con otras noticias porque luego de una suspensión a la hora de almuerzo, la audiencia donde se está evaluando la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Edwin Oviedo reanudó hoy a las 5 de la tarde. Recuerden que Oviedo es acusado de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, donde se presume que el cabecilla es el ex juez supremo que se encuentra detenido en España, César Inostrosa. La fiscal Rocío Sánchez ha argumentado que Oviedo le había entregado dádivas y dinero en efectivo a Inostrosa a cambio de que Inostrosa le haga favores judiciales como bloquear las investigaciones, en el caso de los guachiturros de Tumán, donde Oviedo estaba involucrado. Asimismo, la tesis fiscal también señala que Oviedo le habría entregado a Inostrosa a entradas para ir a ver a la selección peruana al Mundial de Rusia. Durante la audiencia, la fiscal mostró fotografías que confirman que Inostrosa sí asistió a los partidos contra Colombia y Nueva Zelanda. Recuerden que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, ya está cumpliendo una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso de los guachiturros de Tumán. Vamos con más noticias porque hoy en la tarde, el presidente de la República, Martín Vizcarra, tomó juramento de tres nuevos ministros. Vamos a conocerlos. Rogers Valencia ha sido elegido como el nuevo ministro de Cultura. Valencia es licenciado en Turismo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el sector turismo. Ha sido promotor de iniciativas turísticas innovadoras comprometidas con el desarrollo de las comunidades y la sostenibilidad ambiental de las zonas de intervención. Valencia era el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Es gracias a esto que ahora el que sustituirá a Valencia como ministro de Comercio Exterior y Turismo será Edgar Manuel Vázquez Vela. Vázquez es economista de la Universidad Ricardo Palmi y cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público y más de 5 años en el sector privado. Y tiene una amplia trayectoria docente en facultades de economía de diversas universidades. Y finalmente, Silvia Elizabeth Cáceres Pizarro ha sido elegida como la nueva ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Cáceres es abogada de la Pontificia Universidad Católica, tiene un máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas y fue superintendenta de Zunafil y asesora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, vamos con más noticias porque la Sala Penal de la Corte Suprema eligió hoy al juez supremo Vicente Walder Jauregui como el nuevo jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, el cual reemplazará en el cargo a Ana María Aranda Rodríguez a partir del 2 de enero. En el junio pasado, Walder protagonizó un altercado en las inmediaciones del Palacio de Justicia cuando no quiso retirar su vehículo que abordaba al estar encima de la vereda. Tuvo ahí una discusión con un policía. Estas han sido las últimas noticias. Ah, no, y antes de irnos también les contamos que Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, ha sido citada a una audiencia el 28 de diciembre. Recuerden que el fiscal José Domingo Pérez abrió una disposición que señala que los abogados de Keiko Fujimori, donde Juliana Loza también está incluida, están siendo investigados por obstrucción a la justicia. Esta audiencia tendría que ver con este caso. Loza se pronunció a través de su cuenta de Twitter señalando lo siguiente. La audiencia es el próximo 28. Utilizan este proceso para sacarme de la defensa. Un atentado más contra el derecho a la defensa promovido por fiscales que se sienten héroes de Netflix. Bueno, estas han sido las últimas noticias. Ahora lo dejo con Combo en la Nuez y nos vemos mañana.